¿Qué sobrevoló Japón, un ovni? ¿Una nave nodriza? ¿Un globo meteorológico? Una bola blanca que parecía una bola navideña de tecnopor vieja que había perdido sus adornos y con unos trastos colgando apareció sobre el cielo de Japón, no dudo que los conspicuos ufólogos saldrán a decirnos que es una nave nodriza con armamento listo para acabar con nosotros que vino a amenazar a los japoneses porque ellos declararon que sin haber visto una nave alienígena se estaban preparando para una guerra con civilizaciones de otros mundos. Así que los extraterrestres decidieron hacerle una visita a los japoneses y decirles presente, acá estamos, pero los japoneses ni se atrevieron a dispararles balas de salva. Tengo ansias de ver que escribirán que dirán y publicarán los sesudos ufólogos. Los japoneses han negado que esa bola pueda ser de gobiernos extranjeros o causar daño, en otras palabras, ellos no saben qué demonios es eso, pero confían en su buen ojo clínico. Esta misteriosa bola fue divisada al noreste del Japón, en la localidad de Sendai, el miércoles 17 de junio a las 7 de la mañana, las autoridades como el gobierno municipal de las fuerzas de autodefensa y la agencia meteorológica niegan conocer el origen del elemento volador grabado por algunos usuarios. El gobierno japonés como ya se dijo, no tiene idea de qué es eso, pero aseguran que no puede causar daño. Y la agencia meteorológica japonesa le parece que fuera un globo meteorológico, pero pone la salvedad que no es de ellos. En las redes algunos lo han tomado de modo muy jocoso, como vemos en los siguientes comentarios que publicaron en respuesta a este hecho. Otros creen que se trata de espionaje, de publicidad norcoreana o los más paranoicos para transmitir el coronavirus. Si bien los japoneses no desplegaron sus aviones de guerra enviaron a su policía en un helicóptero para que investigara de qué se trataba ese objeto, pero no se informó nada a la población de los resultados de estas pesquisas. Un ciudadano japonés intentó captar este objeto desde un avión, ya que sobrevolaba el cielo de Sendai dice que él podía verlo pero solo aparece un punto en un vídeo, en los otros es difusa la imagen, él explica que el objeto estaba a una mayor altitud de la que volaba su avión que lo hacía a unos 11.400 metros sobre el nivel del mar. Lo más cuerdo que se ha dicho lo dijo un profesor de la Universidad de Yusu, Shinichiru Igasino, él creyó que el objeto podría haber hecho observaciones científicas o monitorear algo, ya que parecía que estaba equipado con paneles solares. Al final se dice que el objeto se desplazó hacia el Océano Pacífico y ahí se les perdió. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.